Música Hemos estado charlando por 7 semanas ya desde que empezamos como vivir sanidad en el corazón pero para poder tener sanidad en el corazón que es Dios quien sana uno también debe ser parte en el proceso de sanidad dejándose formar por Dios teniendo gente con la cual compartir abriendo el corazón, tomando decisiones y dentro de todas las decisiones que hemos hablado hoy nos toca una que es interesantemente maravillosa y es la decisión de contar lo que Dios ha hecho conmigo o dicho de otra manera como lo dije en una frase hace 3 semanas atrás de convertir los dolores que he tenido en preciosas joyas, en preciosos valores cuando somos capaces de haber vivido procesos de sanidad y luego contar a otros lo que Dios está haciendo porque en algunos casos sigue haciendo ¿verdad? hay muchas cosas que no se solucionan así decíamos que hemos vivido 20, 30 o 40 años haciéndolo incorrecto y ahora no podemos pensar que en 2, 3 semanas ya las cosas se arreglan hay situaciones que llevan más tiempo para solucionarse sin embargo empezamos nuestro proceso de sanidad y para muchos de ustedes la primera sesión el hecho de romper el paradigma y hablar ya es liberador y ya es muy, muy bueno aquí quisiera una pequeña introducción que no está en la hoja pero responder a tres, a una pregunta en realidad con tres respuestas ¿cómo es que Jesús sana a las personas? acompáñenme a Mateo capítulo 9 verso 2 es la historia de Jesús y el paralítico recuerdan que le llevaron en una camilla entre cuatro yo le llamo a estos cuatro los cuatro valientes, los cuatro anónimos estos si son los cuatro fantásticos de verdad en serio, estos si son fantásticos porque no dice la Biblia que fueran nada del paralítico pero si tuvieron un acto de misericordia de altruismo completo olvidándose de ellos mismos llevaron a este paralítico delante de Jesús porque creían que Jesús podía sanarle lo cierto es que en el verso 2 dice lo siguiente en Mateo 9 unos hombres le llevaron a un paralítico acostado en una camilla al ver Jesús la fe de ellos le dijo al paralítico ánimo hijo tus pecados quedan perdonados número uno ¿cómo sana Jesús a las personas? calmando tus miedos ¿se puede imaginar usted el paralítico? el susto él iba ahí en medio de la camilla el molote de gente no lo dejan entrar y luego lo bajan por el techo se imagina el susto y cuando lo logran bajar delante de Jesús rompen el techo él para su sermón y en medio del sermón le dice al paralítico ánimo que linda es esa palabra ¿no es cierto? que lindo cuando lo ven a uno con cara deformada así desencajado pelo parado ojos de mapache sin plastigel y alguien le dice a usted pero tranquilo ánimo que Dios está con usted que ánimo le da eso a uno ¿no es cierto? y esto es lo que el Señor hace con nosotros calma nuestros miedos y cuando intentamos enfrentar nuestros dragones de vida nuestros temores más profundos Dios nos anima de esta manera y le dice a usted y me dice a mí ánimo lo empezaste a hacer bien no te devuelvas ahora ánimo ¿sabe? me gusta porque me gusta mejenguear aquí en Costa Rica para los que son de otro país mejenga es un partido de fútbol versión charral o sea versión nosotros los que no sabemos jugar fútbol no obstante hay un momento donde uno ya se cansa ya con estas edades uno después de 10 minutos ya se cansó pero que lindo es escuchar a Alan digamos cuando juego con él que me dice paz ánimo vamos todavía le echa ganas él me lo dice por apoyar ¿verdad? porque él sabe que no pero uno en el fondo se siente animado y que bien es saber que Dios nos anima el corazón cuando tenemos que enfrentar lo que debamos enfrentar como sana Dios a las personas animando las vidas la palabra en griego que se traduce como ánimo da dos ideas alguien que ayuda y alguien voy a decirlo en tico que echa porras o sea que no solamente Jesús se queda en la idea de adelante hermano sino que además hace por el hermano las dos cosas la segunda forma en que Jesús sana a las personas está en Lucas capítulo 5 y versículo 20 cuando le dice aquella persona que está allí con sus pecados amigo tus pecados quedan perdonados ¿cómo sana Jesús a las personas? confrontando sus faltas y sus pecados no haciéndoles piojito ni masajito los pecados debemos confrontarlos no justificarlos eso es lo que pasa hoy día en nuestra sociedad la gente quiere pecar entonces trata de legalizarlos y que construyan leyes a nivel de todo el mundo para yo sentirme en paz cuando delante de Dios seguirán llamándose pecado entonces por más que una ley diga que ya no es como una ley terrenal va a brincarse una ley celestial es imposible pero la gente lo intenta y algunos países ahora le dan el visto bueno al aborto se sigue llamando asesinato no le pongamos otro nombre legalicemos lo vistamos lo de lo que sea pero los pecados hay que confrontarlos y llamarles como son es la única manera de ser sanos usted se enoja mucho ahí miras como me enojo es que a veces tengo como un mal carácter llámele como se llama eso no es que a veces se me sale el chuki llámele como se llama eso porque tratamos a veces de minimizarlo y no confrontamos las cosas como deberíamos confrontarlas y el señor si lo hace tus pecados le dice quedan perdonados pero se llaman pecados ahora están perdonados y luego no vuelvas a pecar más y la tercera que es donde me voy a concentrar está en Mateo 9 versículo 6 al 8 dice la palabra Mateo 9 verso 6 al 8 se dirigió entonces al paralítico y le dijo levántate toma tu camilla y vete a tu casa vio que belleza sabe que representaba la camilla para este paralítico representaba su historia de vida cuando el señor le dice levántate toma la camilla cárgala y muéstrale a todos que ya no la está que ya no estás acostado en ella sino cargándola lo que de alguna forma le está diciendo ese es tu testimonio tu historia de vida muéstrala a todos los demás me hace gracia porque yo en facebook posteo lo que lo que la gente quiere postear verdad así como usted postea lo que usted quiere yo lo que yo quiero y suelo contar mis historias mi vivencia mi vida suelo ser un libro abierto y cuento hasta lo que no debo se ha dado cuenta no obstante a veces a la gente no le hace gracia es que sus testimonios personales si no lo cuento yo quien lo va a contar yo no puedo callar lo que Dios ha hecho conmigo aunque alguien le resienta y aunque alguien se enoje alguien me escribía es que su testimonio personal podría afectar mi testimonio personal es la verdad de Dios de que transforma el corazón yo no puedo callar lo que Dios hizo conmigo porque alguien se puede resentir yo se resiente Dios en creo yo la ira de Dios no se yo solo se que el me mando a contar a todos lo que el había hecho conmigo pero le mando a usted a contar lo que el hecho con usted y es un llamado del cielo si ha hecho algo con usted usted debería compartirlo ya posiblemente alguno me está escuchando y va a decir pastor pero yo no soy sano completamente todavía me quedan muchas áreas y a mi también pero avanzamos podemos contar las que ya están resueltas y podemos contar donde vamos en el proceso con las que nos faltan cuantos acá tienen un área todavía no resuelta mire bienvenido al mundo de los humanos de los terrícolas decía una profesora de ciencias que tuve en el Roberto Gamboa bienvenido al mundo de los humanos donde seguimos peleando la buena batalla y seremos libres de todo el chuiquero viejo que tenemos hasta el día en que el vuelva por nosotros mientras tanto contaremos a otros lo que Dios ha hecho por nosotros de eso se trata la sesión de hoy Mateo capítulo 5 y versículo 10 por favor dice la palabra felices aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia ya le explico el reino de los cielos les pertenece desde el momento en que usted comienza a hablar lo que Dios ha hecho con usted aparecerán las voces que van a perseguir aquella persona que Dios está usando yo le decía una vez porque pone en evidencia el pecado de los demás si usted confiesa que usted está siendo libre de algunas ataduras de vida esto está poniendo en evidencia a los que no quieren salir de las ataduras en que ellos viven y eso molesta alguna vez lo ponía como ejemplo del compañerito que era muy verde y que siempre caía mal verdad porque el estudio social es 100 marco 83 que mal cae ese guila de estudios sociales y otra vez Juancito 90 en matemáticas marco 72 que cólera con mate porque yo pensé que yo sabía mire y al final el que más sabe nos pone en evidencia de que si él pudo sacarse lo bueno posiblemente los demás podían intentar dar una buena nota si usted es libre de alguna situación que lo ha tenido apresado por causa de la gracia de Dios y usted lo cuenta siempre va a haber alguien que está atrapado en esa historia o lo toma bien o lo toma mal cuando lo toma bien es que él dice si se puede mire que él pudo o lo toma mal si claro es una historia de ese porque uno de esto nadie sale por eso es importante contar la historia que Dios nos ha permitido vivir y le digo algo Dios va a usar gente común y corriente estoy basándome en una enseñanza de Rick Warren Dios solo va a usar a gente imperfecta porque no hay perfectos esto quiere decir que lo va a usar usted y me va a usar a mí imperfectos y además va a usar nuestras debilidades porque si algo suma al reino de los cielos es cuando usted es capaz de contar sus chicas viejos y como Dios le ha sacado de allí no olvido que estaba en San José una vez predicando en la plaza de la cultura era o la monumental ahí estaba predicando y cuando estaba ahí enseñando ahí al aire libre con un grupo de teatro y mimo se me acercó un muchacho y me dijo usted tiene la unción del evangelista entonces yo le dije supongo yo solo sé que tengo que compartir la fe y me dice es que nosotros estamos en dos unciones diferentes a mí a veces me cuesta mucho el lenguaje evangélico me cuesta mucho mucho y él me dijo yo estoy en la unción del apostolado de los cuatro pináculos de yo sé que se mire no lo entendí y luego me dijo usted no me puede entender porque usted está en un escalafón más bajo en cambio yo estoy acá y los que están ahí no nos pueden entender a los que estamos acá y yo la verdad es que a veces le sale a uno el viejo hombre y le dije mire cuídense cada de esa nube porque la Biblia no enseña eso delante de la cruz todos somos igualitos eso es lo que enseña la Biblia es más usted debería predicar aquí conmigo a los demás y hablarles de las buenas nuevas de esperanza a lo que él me respondió ese no es mi llamado mi llamado es estar por encima de ustedes y me dije señor ayúdalo padre ilumínalo o o bendícelo verdad esa es la frase que sigue ilumínalo o bendícelo pero como hay gente jactanciosa que no se ha dado cuenta que todo esto que hacemos es por él y para él lo cierto es que Dios sigue usando gente imperfecta que esté dispuesta a ser usada por la mano de Dios usa nuestros dolores y nunca desperdicia un dolor suyo mío escribí a Rick Warren me gustó muchísimo tanto que lo posteé en el liderazgo la prueba de un corazón sano ojo de un corazón sano la prueba es que cuando él comienza ya a dejar de mirar sus dolores sus heridas sus necesidades sus enfermedades sus molestias sus incomodidades cuando él quita la mirada de sí mismo y comienza a ponerle en cómo ayuda los dolores de otro la enfermedad de otro la situación de otro allí entonces habrá muerto el orgulloso vanaglorioso que sólo piensa en sí mismo y allá habrá nacido el creyente que piensa en los demás cuando ya pasamos del pobrecito yo a cómo ayuda a los demás cuando ya pasamos de dejar de pensar en todo lo que soy todo lo que no tengo por pensar en todo lo que puedo ayudar para que otros tengan allí habrá nacido un creyente de verdad hemos muerto al yo hemos muerto aquella idea de pensar que la vida gira en torno a nosotros lo cierto es que quisiera compartirle lo que dice Pablo en Corintios segunda de Corintios capítulo 1 verso 4 y aquí comenzamos a rayar la hojita por favor es un versículo muy hermoso por la encomienda que Dios nos da dice la palabra del Señor segunda de Corintios 1 4 Dios quien nos consuela en nuestras tribulaciones en nuestros sufrimientos para que con ese mismo consuelo que de Dios hemos recibido también nosotros podamos consolar a todos los que sufren esto quiere decir que usted y yo recibimos consuelo para dígalo duro compartir consuelo lo decimos otra vez yo recibo consuelo para compartir consuelo resulta que este tiempo de recibir consuelo no es todos los días por el resto de mi vida yo debo recibir consuelo en un momento determinado permitir que Dios sane mi corazón facilitar el trabajo y luego ese mismo consuelo que él me ha dado voy y lo comparto con los demás entonces me convierto en lo que es la esencia del Señor en alguien que consuela a otras personas vio que belleza así funciona el reino de los cielos yo recibo para compartir y lo que mejor puedo compartir es el consuelo de Dios ahora aquí la pregunta del millón es porque entonces es que Dios permite el sufrimiento y hay varias razones importantes para ello razón número uno pueden anotarla ahí en sus hojas Dios permite el sufrimiento porque te ha dado libre albedrío por eso lo permite resulta que usted es libre para escoger entre el bien y el mal deuteronomio 30 15 lo dice he puesto de ti delante de ti el bien y el mal escoge pues el bien una persona tiene libre voluntad para elegir y esa persona puede elegir el sufrimiento como lo elige cuando toma un camino contrario a la obediencia a Dios está eligiendo sufrir está eligiendo hacerse daño y hacer daño a la familia que tanto ama lo cierto es que aunque usted y yo somos libres de elegir lo que queramos no somos libres de las consecuencias de las decisiones esas no esas nada las quita de encima no cruce que va pasando el tren cruce para que vea usted es libre de cruzar pero cruce mire es que va a cruce para que vea es que yo puedo mire de que usted puede puede aquí la pregunta es que va a pasar si cruza esa consecuencia nadie se la quita de encima usted es libre de andar con otra persona que no sea su esposa o su esposo no es cierto usted podría tomar esa decisión aunque hizo un pacto delante de Dios usted tiene la libertad de tomar decisiones es una pésima decisión pero pero tómela para que vea y publique en Facebook ¿verdad? cada decisión usted la puede tomar pero cada decisión trae una bendición o un dolor si trae un dolor nadie se lo quita de encima es porque Dios me castiga uno se castiga solito ¿se ha dado cuenta? dice la Biblia que el hombre necio toma malas decisiones y luego culpa a Dios porque Señor me pasó lo que me pasó y uno haciendo negocios con el hombre que vende droga ¿por qué le pasa lo que le pasa? no fue culpa de Dios por Dios valga la expresión curiosa la mayoría de nuestras decisiones suelen ser necias torpes algunas y nos afectamos afectamos a otros lo cierto es que lo más sabio y lo más valiente es cuando aceptamos la responsabilidad y avanzamos que fácil es culpar a otros recuerda ¿quién fue el de la culpa? ¿Adán o Eva? ¿quién fue? ¿quién fue? la mujer ¿verdad? Eva fue Eva que bandidos oiga más machistas pecadores mire hay tanto machismo ahora ¿verdad? no en Hernán no, Hernán no pero ¿de quién fue la culpa? fue de ella y de él y de la serpiente para que sepa lo cierto es que uno dice señor vea disculpe disculpe pero yo no fui fue la doñita esta mire mire venía torcititica en su mente ahí me agarró me habló mire yo no le entendí nada comenzó a hablar y un momento a otro ya yo comí que cara dura este hombre él comió porque quería comer ¿no es cierto? ahí nadie lo obligó nadie lo engañó a Eva la engañaron a él no lo engañaron peor fue el hombre ya me dio cólera con ese chavalo que raro mi amigo Adán ¿sabe qué ha pasado? que el libre alegrío sigue estando en su voluntad y en la mía las consecuencias también y vienen amarradas a cada decisión libertad no significa hacer lo que quiera libertad pura significa tener límites cuando tomo decisiones esa es la verdadera libertad porque si hiciéramos lo que quisiéramos pues créame ya muchos estarían en la cárcel libertad no hace lo que yo quiera la libertad conlleva límites siempre número dos porque Dios permite el dolor en la vida número dos usa el dolor en tu vida para captar tu atención voy a explicarlo bien proverbios capítulo 20 verso 30 verso 30 dice lo siguiente los golpes y las heridas curan la maldad los azotes purgan lo más íntimo del ser yo que delicado Dios Dios usa el dolor en su vida para captar tu atención lo explico bien el dolor suele ser el megáfono de Dios es una señal de alarma el dolor no es el problema el dolor suele revelar cuál es el problema lo cierto es que son los síntomas de algo más profundo Dios no causa el dolor pero usa el dolor que nos causamos para llamar nuestra atención cuando cometemos un error nos llevamos un golpe económico nos llevamos un golpe emocional y nos llevamos un golpe laboral por cometer un error hay un dolor que se gesta y Dios lo aprovecha para decirnos algo aprende la lección saca el lápiz raye su cuaderno y entienda que Dios de alguna forma está aprovechando su decisión para hablarle a su vida recuerda la canción tropecé de nuevo ¿la recuerda? ¿se la sabe? Jessica vengan cántela usted que pasa cantando esas canciones ahí en bajando la cuesta de Sampa a la derecha papá cántela un puente ¿qué hay? un río mire ¿sabe qué es lo que pasa con tropecé de nuevo con la misma piedra? es la persona que no aprende a escuchar la voz de Dios en medio de su dolor Dios usa nuestros dolores para llamar nuestra atención alguien dijo que uno a veces se queja porque se va para atrás y se cae y a veces ese espaldazo nos sirve para mirar a ver al cielo de lo contrario nunca hubiera visto al cielo entonces no se queje tanto a veces del dolor que le está pasando sáquele jugo a ese dolor sáquele provecho ya me duele lindísimo ok ¿cuál es la lección? hoy posteaba en el Facebook que hay momentos donde yo me torno un poco cabezón terco en mis opiniones no sé si lo puede leer a veces posteo cosas en el Facebook y digo en esos momentos es bueno acordarme del versículo que dice no sea sabio en tu propia opinión teme al Señor y apártate del mal cuando siento dolor por algún rechazo la pregunta que me hago es ¿qué he hecho yo para que la gente me rechace? cuando siento dolor por algún error me pregunto y voy a seguir repitiendo este mismo error Dios usa el dolor causado por su propia vida y por la mía para llamar nuestra atención aprovecha el dolor y en lugar de quejarse y quejarse saquele jugo a ese dolor número tres Dios usa el dolor para enseñarte a depender de él no sabrás que Dios es lo único que necesitas hasta que Dios sea lo único que tengas dice la palabra en segunda de Corintios 2 segunda de Corintios 1 verso 8 y 9 una cita que leímos aquí hace un mes atrás amados hermanos no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida atentamente el gran apóstol Pablo es raro escuchar a alguien decir eso el gran apóstol Pablo dijo yo perdí la esperanza de vivir el gran apóstol Pablo aquel que nos desafiaba con la fe y que la fe y que la fe ahora le pasa una situación terrible naufraga y el hombre dice perdí la esperanza de vivir usted ha llegado a ese momento en la vida donde todas sus opciones se le acabaron alguna vez conté ya hace tiempo dígame que si porfa que no se lo he contado dígame que si se lo vuelvo a contar me había quedado sin trabajo y de la iglesia donde yo estuve salí y Jackie del trabajo salió y bueno uno dice salir pero es cuando no lo sacan verdad y salimos dolidísimos los dos nos quedamos sin trabajo por cuatro meses y después de cuatro meses yo me llené de fe cuatro meses sin trabajo es mucho tiempo y le dije a Jackie mi amor vamos al al Walmart que antes se llamaba el el hipermas fuimos a San Sebastián llevamos teníamos mil colones en la billetera ya era quincena del cuarto mes y le dije mi amor llena ese carrito ella se me quedó viendo y me dijo pero no tenemos plata llena ese carrito le dije Dios suplirá y llenó el carrito diga mujer valiente o de fe ella me dijo Dios le habló le digo yo creo que si pero usted solo llénelo solo llénelo y lo llenó cuando llegamos a la caja número 5 no la olvido me paro con el carrito ya sigue la primera la segunda voy yo y me dice la muchacha va a pasar y yo la verdad yo esperaba que alguien apareciera hijo aquí el señor te manda 800 mil para el diario mire yo esperaba que alguien apareciera y no apareció nadie di como 40 vueltas con el carrito y Jackie para ver nadie entonces lo puse debajo de unos pantalones yo no iba a acomodar todo eso yo no iba a acomodar eso voy desanimadísimo con la mano con el rabillo entre las patas saliendo y un muchacho hey hey muchacho y yo volví a ver se le olvidó el carrito me dice que cosa llegué a la casa desanimado sin fuerzas peleando contra Dios señor me avergonzaste porque a veces le decimos eso a Dios uno es el que toma decisiones raras y luego lo mete a él en el rollo me humillaste señor como es posible que y lloré como 4 horas en el baño ese hecho pensando en que Dios me había abandonado ya cuando había perdido toda esperanza de que Dios hiciera algo me llaman al siguiente día de un lugar donde no llené currículum de un lugar donde yo no conocía y no me conocían y me dijeron aquí nos llegó un currículum suyo no sabemos quién pero ocupamos con tratarlo hoy se imagina usted la sonrisa usted vio la película en búsqueda de felicidad de Will Smith recuerda cuando cuando le dan el trabajo recuerda la cara así se le formó y se le fueron los ojos así esto es lo que yo llamo felicidad así se me hizo toda la cara pero mientras iba camino al trabajo yo decía yo sabía yo sabía verdad que sabe por qué Dios es el sufrimiento y lo usa lo usa para enseñarnos a depender de él para que no confiemos en nosotros mismos en nuestras fuerzas o en nuestro corazón que está en traicionero tenemos que aprender a confiar en él y habrá situaciones de dolor que nos vuelquen de tal manera que nuestra única salida y nuestra única esperanza va a ser él amén alegres eso que le dije es bueno y número cuatro Dios usa nuestro dolor para que podamos ministrar a otras personas le decía al principio Dios nos consuela para que podamos consolar también a otras personas esto habla de esperanza yo te animaría que hagas una lista de todas las cosas positivas y negativas y luego se haga la pregunta que aprendí de esto y la segunda pregunta como Dios me ayudó a atravesarlas y la tercera pregunta quien más se podría aprovechar al escuchar la historia cuántas cosas ha hecho Dios por usted escríbalas anótelas y luego pregúntese a quien más podría yo beneficiar contando lo que Dios hizo conmigo no significa que lo que ha hecho con usted lo va a hacer con aquel pero si significa que tiene el poder de hacer cosas nuevas cada vez y en cada historia se glorifica siempre ahora si felices aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia dice Mateo capítulo 5 verso 10 tres sugerencias para contar la historia tres sugerencias para contar lo que Dios está haciendo en su vida primera sugerencia número uno sea humilde cuente su experiencia sin arrogancia porque Dios mira de cerca a los humildes pero de lejos a los orgullosos miras todo lo que Dios ha hecho conmigo hermano ahora que estoy en un nivel espiritual donde ya no peco cuidado en serio hay gente que cuando cuenta su historia cae mal usted no ni yo pero necesitamos llenarnos de la segunda característica número dos sea auténtico cuando cuente la historia franco sincero ahora una sinceridad que no motiva el pecado yo compartía creo que era con Robert o con Janio no sé con cual de los dos que un muchacho en una iglesia pidió el micrófono para contar su testimonio porque él decía que podía ayudar a muchas personas él tomó el micrófono y dijo hermanos quiero que sepan que ayer ayer dice iba pasando por un restaurante por un bar y comencé a oler las boquitas de ceviche y las boquitas de chicharrón y mire de donde pasé mire y hermanos entré y caí y tomé hasta el amanecer pero hoy a las tres de la mañana dije ya no más y aquí vengo a decirles que ya no más mire que testimonio ¿sabe que tenía culpa de la juma que se pegó toda la noche? yo iba a tirarla ahí en la iglesia ¿verdad? tres días después andaba tomando otra vez hay gente que cuenta esta parte del testimonio y cuando yo era pecador andaba con mujeres y era un tomador y le pegaba a todo mundo nunca contaría si fue un violador ¿verdad? ¿sabe por qué cuenta esas cosas? porque parece que esas cosas le dan mucho orgullo y en lugar de glorificar el nombre de Dios lo que están haciendo es endiosando al diablo y al final la persona dice que chiva como era usted que chiva ser así sea humilde sea auténtico pero una autenticidad sana que honre el nombre de Dios no el pecado que usted cometió y yo cometimos número tres sugerencia para contar la historia no sermone usted debe ser debe ser testigo de lo que Dios ha hecho en su vida pero no el juez de la persona porque uno quisiera cambiar a todo mundo ¿verdad? ¿no le ha pasado? usted lo que tiene que hacer es y le dice a uno a la persona todo lo que la persona tiene que hacer cuando usted y yo sabemos que a nosotros quien nos cambió fue él yo reconozco que cuando entré a la iglesia entré mal hablado mal hablado mal hablado nunca nadie en la iglesia me dijo dejar esas malas palabras nunca nadie en la iglesia nadie poco a poco el espíritu de Dios fue haciendo una obra en mi corazón y yo mismo comencé a sentir que ya no calzaban mis hermosas palabras en medio de las conversaciones ¿si? ¿me explico? no hubo hay un trato de Dios con la persona ahora si alguien llega a hacer daño hay que decirle ¿verdad? pero cuando estamos intentando ministrar a otra persona a partir de nuestras vidas no sermonee por el contrario sea un puente para que esta persona se acerque más fácilmente a Dios por lo que usted está contando que hizo Dios con usted dice Hechos 20 24 considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha sido encomendado al Señor Jesús que es el dar testimonio del Evangelio de la gracia del Señor si bien es cierto de lo que predicamos es de Él su historia tiene un valor que no puede callarse tiene un valor que no se puede callar ahora que salió un texto allí acerca del suicidio que fue muy criticado del Señor Ministro todo el mundo posteó algunos unas cosas terribles otros menos terribles yo conté mi historia tengo el derecho de contar mi historia y no voy a callar mi historia este ex suicida con problemas serios de 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 todo lo que usted quiera aquí está predicándoles del amor del Señor dos veces me intenté quitar la vida hace 23 años atrás hoy puedo decirlo el poder transformador del amor de Dios llegó en el momento y me hizo ver lo que no veía yo tengo que contar eso quien se enoja quien le gusta quien no yo tengo que contar eso porque cuando era pecador emérito y tenía una maestría en pecado andaba contando lo otro le andaba diciendo a todo el mundo como era andar siendo loco y como era tomar y como era andar siendo feo a todo el mundo le decía como era ahora como cristiano tengo que decir lo que Dios hace en el corazón de un ser humano es un llamado del cielo no podemos callar lo que Dios ha hecho con nosotros con nuestras vidas como Dios usa el dolor para captar mi atención como puedo contar a otros la historia número uno abra sus sentimientos les hemos hablado con toda franqueza dice la palabra en corintio les hemos abierto de par en par nuestro corazón reconozca sus faltas reconozca sus faltas hable de cuando se equivoca también no hay problema yo alguna vez conté predicando que en la calle un tipo se me tiró encima y yo me pitó y yo me enojé porque me pitó lo estaba contando en coronado en vida un dante coronado y pasaron dos reacciones curiosas la primera reacción es cuando iba saliendo de coronado alguien se me puso atrás y comenzó a pitarme yo como acabo de predicarlo entonces me he callado y él se me para a la par y me dice pastor lo estoy probando me dice lo estoy probando ah colerón y uno por dentro vaya a probar a su abuela porque que cólera que cólera lo estoy probando acaba de predicar que eso me enoja y me lo comienza y yo saliendo de la iglesia muy simpático muy simpático muy lindo el chiquito y el segundo fue alguien que me escribió después por facebook y me dijo ya hay pastor que pena que usted todavía se enoje por esas cosas y yo le dije bueno seguro usted ya avanzó en eso yo no me declaro un pecador discúlpeme si le ofendí su conciencia debo suponer que ya usted en todo lo demás está hecho hecho leña verdad o algo nadie o sea lo que para usted es debilidad para otro no y lo que para el otro es un problema para usted no eso nos quita el derecho de andar juzgando a otros y nos ponen el hecho de trabajar con nuestras conductas mis sentimientos reconozco mis faltas reconozco mis fracasos y lo llamo fracaso reconozco mis frustraciones romanos 7.18 el apóstol Pablo deseo hacerlo bueno pues a veces no soy capaz de hacerlo no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero reconozco mis miedos temo cuando vaya a verlos que no los encuentre como quisiera dice corintios 12.20 que ustedes tampoco me encuentren como ustedes quisieran esto es una persona común y corriente que cuenta lo que Dios ha hecho en él lo que sigue haciendo en él lo que hará en él pero que en medio del camino tendrá que seguir trabajando en su corazón y en su vida no que se expone como el perfecto sino como aquel que en medio de la imperfección sigue trabajando pero que tiene un testimonio para contar charlaba con una amiga que ella venía saliendo de la cárcel de la cárcel 7.8 años estuvo en la cárcel ¿qué cosas cree usted que vivió allí? ya por demás llegó a la cárcel por no vivir bien cuando sale de la cárcel la juzgaban muchísimo porque unos tatuajes eran un poco pasados mire ya el tatuaje a mi que me importaba es la historia de reconstrucción que tuvo Dios con esa persona que todo el elemento externo dejó de tener importancia y lo que importa ahora es lo que dice la Biblia Dios no mira como mira al hombre mira hacia adentro ella salió de allá como una mujer transformada con sentimientos con faltas con fracasos frustraciones con miedos pero ahora como una mujer libre en Dios y eso hay que contarlo y termino esa no la pongas solo la leo Dios sigue siendo capaz de sacar lo bueno de lo malo sigue siendo capaz de tomar algo convertirlo en bueno aunque haya sido malo esa es la habilidad de los mecánicos ¿verdad? Emerson es mecánico y ¿qué le lleva a uno? las cosas malas ¿qué tiene que hacer él? sacar las buenas intentarlo si no no te le paga ¿verdad? así es y devuelve el carro y sigue mal y venga otra vez ese es el asunto uno va al doctor porque toma algo que está mal y en teoría haciéndole un montón de cosas y pastillas y demás luego lo pone en versión ya funciona ¿qué hace Dios? que todo este montón de dolores que hemos tenido frustraciones golpes pecados que ya estamos trabajando de eso los toma para convertirlos otra vez en algo que valga la pena para alguien en este sentido no podemos callar la esperanza que Dios ha tenido con nosotros dicho esto voy a orar y termino porque ya siguen los grupos pequeños y hasta aquí llegaría la transmisión en realidad con nuestros amigos que están en la web entonces oramos y le pedimos a Dios que nos dé siempre gracia para ser valientes y contar lo que ha hecho en nuestras vidas para el bien de los demás Señor en el nombre de Jesús gracias por tu palabra por tu presencia por tu amor gracias Señor porque hoy damos por culminada la serie de ocho decisiones sanadoras y lo vemos solo como el inicio de procesos en esta familia y en esta casa de todo corazón te pedimos que nos dé siempre la valentía de tu espíritu para contar a otro lo que ya estás haciendo en nuestras vidas porque en la medida en que contemos lo que haces en esa medida seguimos creciendo cada vez más y seguimos viviendo el evangelio a plenitud Señor por favor llénanos de ti de tu presencia de tu espíritu santo de tu amor de tu verdad y bondad y que nuestras vidas sirvan para edificar a muchas otras personas en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén